Hola que tal amigos, soy Luis de Costa Salvaje y hoy me encuentro en playa de Morroyuta, una de las playas más importantes de anidación para la tortuga golfina, ya que en esta playa llegan miles y miles de tortugas a desovar al mismo tiempo, fenómeno conocido como arribadas. Cabe mencionar que la tortuga golfina es una tortuga en periodo de extinción y presenta múltiples amenazas. Te invito a que conozcas nuestra página web y redes sociales para que aprendas más de la conservación de esta increíble especie. Gracias.